¡Suscríbete al canal! Así que es muy importante para mí, para mi carrera, así que espero aprovechar esta oportunidad al máximo acá en Atlético Nacional. Por ahora su presente es el Rey de Copas y ya piensa cuando debute en el Atanasio. Esperamos el primer partido acá, tener la oportunidad de marcar y ya será como se celebra. Los goles en Atlético Nacional tienen nombre y sello propio. Giovanni Arrechea quiere instalarse como el máximo artillero en el nuevo año. Gracias por ver el video.